Buenas a todos, les quiero comentar que hicimos este guineito en escabeche, nosotros compramos guineos verdes, cogimos los guineos verdes, los hervimos, después los picamos, pero antes los pusimos a hervir, le echamos sal, y para que no le quedara emprieto, pues le echamos un poquito de leche, entonces cogimos las mollejitas, las picamos en pedacitos pequeños, picamos cebolla, se pica pimiento, si tiene pimiento colorado le echa, cebolla de la color lila, nosotros le echamos, o la blanca, la que usted tenga, y ajo, en pedacitos pequeñitos, pimientas, aceite, un poquito de vinagre, sofrí el aceite con todos los ingredientes, la cebolla, el ajo, el vinagre, la cebolla roja, el pimiento, todo, lo sofríe todo, y después viene, después que lo sofría, que ya esté la cebolla como cristalina, coge y echa todo, los guineos, lo sofríe un poquito, le echa un poquito, de un poquito de sal, porque tiene que quedar a buen gusto, para que sepa mejor, esto lo echamos nosotros, entre mi, mi hermano, mi hija, y yo, y esto quedó, muy rico, muy rico, espero que les haya gustado este video, Dios les bendiga mucho, les quiero decir que se cuiden mucho, que todavía esto de la pandemia, esto no ha terminado, cuidémonos mucho, que esto no es, no es fácil, lo que viene es peor, Dios les bendiga.